presta servicio alrededor de 60 mil productores y lo presta con una tasa, bueno, que es apenas el 40% de lo que cuesta en el mercado. Y así van sumando. Por eso que nosotros hemos apostado que el 2014 va a ser el año de la reducción aún más de los costos de producción. Nosotros, la lucha contra la inflación, hemos dicho, no debe descansar en los hombros de los agricultores. Pero también nosotros tenemos que generar políticas y acciones concretas que permitan que esos agricultores tengan mayores ingresos, pero no a partir de que los rubros suban de precios, sino que a partir de que vayamos disminuyendo los costos. Y bueno, estamos actuando en materia de mecanización, repuestos, en insumos, en acceso al crédito, en entrega a tiempo de todo este sistema para que el agricultor tenga su debido ingreso. ¿En qué estado está el banco?